muy pero muy muy buenas a todos bueno en esta ocasión estamos acá grabando este vídeo ustedes van a ver en este título nos encontramos acá en un lugar muy lejos lejos de donde vivimos en esta ocasión quiero grabar este vídeo para ver vivir un momento recordar un momento de que cómo es cruzar la frontera cómo es vivir en estos lugares lejos en estos lugares donde realmente sólo se encuentra esta gasolinera acá hay un trailer que está dormido el chofer y acá no hay nada silencio me trae el recuerdo a mí a mi mente de hace como 20 años cuando cruzamos la frontera y estuvimos cruzando caminamos como toda la noche después de cruzar el río bravo después de caminar prácticamente toda la noche caminar en el desierto cruzar estas calles y ahí es donde pasan prácticamente la migra la migración pasa policía y nosotros como veníamos mojados veníamos con coyotes nos escondíamos para esperar el trailer esperar el camión que la que nos iba a levantar y en esta ocasión hoy lo vamos a grabar y hoy vamos a llevar este vídeo cómo es vivir que es cruzar quieres que es estar en medio del desierto solo en la noche en la oscuridad cómo se siente sé que hay paisanos hay gente en este momento que están en esa situación en el desierto tal vez pidiéndole a dios orando buscando porque es lo que pasa de que cuando estamos cruzando o estamos en el desierto oramos buscamos a dios pedíamos a dios que dios nos ayudaba que dios nos guardara en todo que en la migra que la policía no nos mira y esa es la que queremos vivir en esta noche así que comparta y suscribe a este canal hay que seguimos con nuestro vídeo seguimos con nuestra rutina toda esta noche así que los vamos a enseñar ya que acá se pasan los carros y si usted ven al otro lado es oscuro acá en este lado también es desierto no hay nada el único gasolinero que encontramos hoy ellas son ya casi media noche y vamos a caminar vamos a vivir a recordar este tiempo así que vámonos vamos a iniciar es vean ustedes amigos el único que podemos llevar pues esta mochila aquí traemos un player o camisa manga largas unas cositas unas galletas para el camino ya que pues se vamos a caminar mucho y la que no hace falta una botella de agua es el único que podemos llevar es lo único que podemos llevar este un galón de agua y pues una mochila para aquí llevamos unas galletas chips algo para el camino ya que pues es vamos a caminar no sé cuántas horas ya que ustedes ven toda la oscuridad que se ve no se mira nada todo de acá es desierto desierto de lo único y pues si no grabo todos los demás porque no no quiero tener problemas no 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 quiero hacerlo solamente pues estoy grabando todo esto vean ustedes espero que me alcance esto porque vamos a caminar todo toda la noche ya que allá si ustedes ven unas luces desde allá lejos ahí es donde pasa el camino pasan acá donde están las luces allá pasan ahí donde pasan carros camiones y allá en este lado y nada no se ve nada pues más después tal vez se va a ver un poquito en la caminada en la caminada pero eso es lo que se vive esa es la realidad de la del famoso sueño americano no es fácil cruzar no es fácil llegar a los eeuu si esto lo estoy haciendo lo estoy viviendo una vez más recordando de nuevo en nuestra vida como sufrimos es para dejarle un mensaje a todo lo que aún estamos ya en este país a los que ya están en los eeuu porque hay que aprovechar hay que aprovechar el tiempo hay que aprovechar hacer algo porque pues cuando uno está en estos lugares cuando no hay nada cuando el papá ni la mamá ni nada incluso los coyotes te dejan acá con esas con esa mochila con un galón de agua solo en este desierto no hay nada ni las estrellas se ven nada cuando hay eso es ahí donde te acuerdas de dios es ahí donde te acuerdas de tus padres de tu familia pero lamentablemente ya después de eso cuando ya llega uno allá en eeuu donde hay todo hay ya hay vida ya hay donde comprar hacerlo y se nos olvidamos de todo así que pues vean ustedes y ahí que es donde iniciamos nuestro camino a ver dónde vamos a terminar esta noche y que acompáñenos espero que todo salga bien y vamos a seguir la luna se ve bonita son las 3 con 4 minutos de la mañana es 3 de la mañana con 5 minutos y solo se ve la luna nos falta muchísimo miren este amigos ya llegamos en este lugar acá se ve mucho acaso y acá se ve no se ve nada es puro desierto todo desde allá se ve algo pero no se ve mucho y acá solo ven un poquito nos sumamos no queremos mostrar la cara un poco que pues así es como siempre se pone son las casetas que hay que cruzarlo ya después de éste vamos a rodear hasta allá y llegamos a Hasta allá donde se ven la luz. Está allá en la ciudad. Así que nos falta un poquito. Y pues ya. Aunque cansado. Con mucho sueño. Y así es. Vamos caminando. Mira. Así es amigos. Ya amaneció. Después de. Viajar. Toda la noche. Y pues si ustedes se dan cuenta aquí. Ya me queda la mitad del agua. Aquí hay. Allá hay una luz. Pero no sé son. Falta caminar más. Cruzar hasta allá. Vamos a hacer hasta. Dejen. Todo esto lo estamos haciendo. Para que ustedes. Más o menos tengan la idea. Vean. Cómo es. Viajar. A los Estados Unidos. Cómo es cruzar el desierto. Donde. No hay nada. Puro desierto. Nada. Y ahorita pues. En la noche. La noche. No pudimos grabar bien. Porque pues no se miraba nada. No se miraba nada. Y. Mirad. Dejen. Que descansar un rato. Solo la. Único que trajimos. Mochila y esto. Miren ustedes. Así es. Como se ve. Así es. Como se ve. Así es. Como se ve el lugar. Y. Penofalte. El desierto. Pues. Una vez más. Lo recalco. Amigos. Este video. Lo estamos haciendo. Para. Recordar. En realidad. Pues. Venimos con los amigos. Que igual. Vienen a. Hacer contenido. Venimos a grabar. Algo. Aquí. Con ellos. Pues. Nosotros. Aprovechamos. También. Hacer algo. Para nosotros. Y. Pues. Vamos a seguir. Todavía. Porque apenas. Pues. Son a las cinco y media. De la mañana. Son las cinco y media. De la mañana. Así es. Como se ve. Todavía. Está. Apenas. Está amaneciendo. Ya. Ven la luna. Allá. Ya se ve un poco. El amanecer. De acá. En el desierto. Así como. Es. Así como. Se amanece. Cada mañana. Y pues. En realidad. Cuando. Viene uno. De acá. Lo único. Que trae. Es. Agua. Y una mochila. Y. Algo. De manga larga. Una. Una. Playera. De manga largo. Un suéter. Manga largo. Porque. Este. Si ustedes. Ven estos. Por ejemplo. Allá. En. Esos matorales. Son espinas. Es. Es muy. Por ejemplo. Allá. Se ve muy. Muy. Bien. O mucho. Ahí hay. Puro espinas. Si uno se mete ahí. La verdad que sí. Es muy. Feo. Cuando se pega uno. Sí. Sí. Así es. Estamos. Haciendo. Así es. Como estamos. Caminando. Así que. Acompáñanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!